Llegando el control de la radio está Se prepara ya a lanzar su voz Como el radialista es el portador De una noticia o de una canción Con luvia o con frío se apura a llegar Pensando en la gente que no va a escuchar En una cabina hace ilusión Habla en el micrófono con el corazón Son los radialistas que con vocación Y servicio al pueblo Libera su voz A los radialistas Hombres y mujeres Dios bendiga siempre Su fiel profesión Con luvia o con frío se apura a llegar Pensando en la gente que no va a escuchar En una cabina hace ilusión Habla en el micrófono con el corazón Son los radialistas Que con vocación Y servicio al pueblo Libera su voz A los radialistas Hombres y mujeres Dios bendiga siempre Su fiel profesión Su fiel profesión